Me siento en la cama, me quito los zapatos Mirando la ventana, me quedo pensando un rato Provo el boda, me sigue, la radio cae al suelo Me enciendo un cigarrito y me encuentro en mi celo Me siento en la cama, y me quito los zapatos Me siento en la cama, me quito los zapatos Mirando la ventana, me quedo pensando un rato Me vuelvo a mi sillón, y la radio cae al suelo Me vuelvo a mi sillón, la radio cae al suelo Me vuelvo a mi sillón, la radio cae al suelo Me vuelvo a mi sillón, la radio cae al suelo Una mancha y en la sabana, caldito de tu cuerpo Y una mancha y en la sabana, caldito de tu cuerpo La mancha y la sábana, caldito de tu cuerpo Tienes el mismo agua que yo llevo por dentro Yo tengo una guitarra La vida no me suena Yo tengo una guitarra La vida no me suena Seis pájaros en mano Pero ninguno vuela Seis pájaros en mano Pero ninguno vuela Seis pájaros en mano Pero ninguno vuela Seis pájaros en mano